Chicas, nos vamos a ir para Ixtapa. Acuérdense que le habíamos quitado su vale para ir a Ixtapa, así como todavía está mejor y la bandera cambió. Vámonos, vámonos chicos. Ahí está el aire, chicos, listo. ¡Ya llegamos, chicos! Ahí está la bahía de Ixtapas y Guatanejo. Ahí ven. ¡Yo quiero decir una cosa! A ver, hizo este pupis gigante y ese de acá, miren. Sí. Miren con el pupis grande y miren con el pupis. Allá están, miren. ¿Ven? Salta poquito. Salta poquito. ¡Sí! ¡Se mete! ¡Se metió! ¡Se metió el sol, chicos, en Ixtapa! ¡Ay, miren! ¡Qué bonito! Papi, cómpranos uno. ¡Hola! 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 Chicos, nos vamos a ir para Ixtapa. ¡Hola! 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 ¿Dónde vamos, Sarayu? A Ixtapa. A Ixtapa. A Ixtapa. Ya están listas, Irene. Ya están las maletas. Ya le vamos a dar su regalo a Ginny. Sí. Acuérdense que le habíamos dado su vale para ir a Ixtapa. Así como todo ya está mejor y la bandera cambió. Vámonos. Vámonos, chicos. Ahí está, Irene, chicos. Listo. Ahí están las... Para estar entre las olas. Chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué creen? ¿Qué creen? A ver, Yesly. Dile. Nos vemos ahí en Ixtapa, chicos. ¡Nos vemos ahí en Ixtapa, chicos! ¡Ahí está Ixtapa! ¿Sí? Sí. Vámonos. 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 Nos vemos en el camino. Bye. ¿Cómo van, niñas? ¡Muy bien! ¡Contentas! ¡Vámonos! ¡Súper bien contentas! ¡Sí! Y también emocionadas. Claro que sí. Porque va a haber muchos toboganes, muchos juegos, mucho... ¡Wow! Mucha diversión, ¿verdad? Sí. Ya vamos en camino, chicos. ¡Qué emoción! ¡Acompáñenos! Sean parte de nosotros en esta aventura, en estos días de vacaciones. Estapas y Guatanejos, chicos. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahorita regresamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos, chicos! ¡Me encantamos! Ven, ahí se ven los hoteles. Pero primero vamos a desayunar a ver, porque tengo mucho hambre. ¡Mucho hambre! La habitación la entregan a las 3. ¿Qué está haciendo mucho hoy? Son las 11.45. ¡Vamos al restaurante! ¡Vamos! Una hora después... ¿Dónde andas, Yesli? Aquí en el Tianguis, viendo flotadores. Y miren, ya encontré una iguana verdadera. Miren, quieren una. ¿Verdad que parece de verdad? Mira, hasta agarrarlo parece de verdad. Mira, para que juegues en la arena. ¡Ah, chicos! Cuando estemos en la arena les voy a enseñar un truco. ¡Tucazo! ¡Qué bien TikTok! Con Puppets. A comprar tu traje de baño. ¿Qué vas a comprar, Sarayu? A ver esto. Ah, es una pistolita de agua. Sí, una pistolita de agua. ¡Mira lo que he visto! Estos están más chiquitos que los que me compraste. ¡Vengan, chicos! ¿Se acuerdan del reto? Están más chiquitos aún. A ver, los Puppets más chiquitos. Más chiquitos. Más chiquitos. Miren nomás todo lo que hay aquí en esta tapa, chicos. Chicos, hay de todo. Hay de todo, tengo calor con el cubano. Hay de todo, hay gorras allá arriba. La ropa, miren, para los que vengan en tapa. No los agarre, Sarayu. Chicos. Hay de ropa. Todo, hay de todo. Miren, chicos. ¡Sí, quiero este! Está bien bonito. Mira el collar que van a comprar, mira. ¿Lo van a comprar? Es un collar de caracolitos que va en el cuello. ¿Cuál es la pulsera? ¿Esta? No, muestra la pulsera. La pulsera. Esta. Están comprando collares. Esta. Pero no da el tono, ¿verdad? ¿De cuál querías? De estas. De color de ese. Mami, yo quiero este. Chicos, miren. ¿Qué calor? Estamos de compras antes de llegar al hotel. Bueno, estamos acostumbrados al calor. Ajá. Ay, está muy durita. Para el brazo. A mí me gusta más la otra rosita, Yele. Sí, la rosita está mejor. ¿Me das? Ah, sí, suena. Ah, no, esa. Esta, esta, esta. ¿Me das tres pulseras y tres collares? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está los palitas? Ahí está el juego. Sí, el jueguito. El collar no lo tiene de este rosita. Chicos, miren, le vamos a aventar este a papi. Estaría mejor de ese. Solamente sí, pues. Mami, yo quiero un rosadito este. Pues, ni modo, ya me das tres. Vamos a andar bien playeras. Y somos playeras. Ya compramos los collares, ahora vamos por el traje de baño de Inchil. Ay, porque no le hayan, le busco, le busco, le busco, pero ya hay una tienda especial. Sí, vamos por el traje de baño de Inchil. Sí, sí, sí. Estamos aquí en los locales de... Mira papi, cómprate ese. Mira, ahí está el que le compramos. Mira, ahí está el que le compramos. Oye, sé que no quiere este, que ya quiere. Ay, no. No, no, no. Está más grande. Este porque me quiere. Vamos allá bebé, córrele. Ok. Vamos a comprar el traje de baño de Jessly. Bien, chicos. Pasen. El espejo más, chicos. Espejito, espejito, dime quién es el más bonito. El fin de Inchilamia. Chicos, ¿espejito cómo se escucha? El fin de Inchilamia. El fin de Inchilamia. Miren, allá está el hotel Emporio. Pasenle. Aquí vamos a comprar el traje de baño de Jessly. Después de tanta caminada regresamos. Creo que es este, ¿verdad? Ya saben que nos bajó la comida. ¿Es este? Jessly. ¿Eh? ¿Es este tu traje? Pues no sé. Sí, sí me gustó. Pero también el bikini. Pero también el bikini. Era este, ¿no? Sí, era este. Ah, ¿de dos piezas? Sí. ¿Es de dos piezas? Bueno, que se lo pruebe y ahorita se los enseñamos ya en el hotel. Ok, a ver, ¿pero cuál se va a decidir? No sabes. Ah, se los va a probar y ya luego decide. O los dos, vamos. Ok. Bueno, nos vemos en el hotel, chicos. Aquí estamos en la tienda de churras. ¿Ya nos vemos? Iztapa. ¡Vaya! A ver, ya te compramos los trajes de baño. Sí, miren. ¿Cuáles te compraste? A ver, yo en mi. Aquí, aquí nomás. Miren, miren. Miren, allá dice Iztapa, aquí todo está. Iztapa. Bueno, ahora... En la silla... ¿Te quedaron los dos, ¿verdad? Sí, me quedé ya con los dos. Este... Muy bien. Sí. ¡Ah, qué rico es mi cama! ¿El de dos piezas? Ajá. Dos piezas. Ok. Se ven bien bonitos. A mí me gustaron cuando los... Al rato nos vemos en la alberca. ¿Y cuando ves a la alberca? Chicos, ¿les dijo algo? ¿Eh? Es igual que estoy cansada ya. Ya, vamos a... Ya vamos a... Ya quiero. La reportamos al hotel. ¡Listo! Ya estamos en el hotel, chicos. Ya estamos, chicos, miren. Ahí está la mamá de Yesli. Miren la clase de Insta que hay, chicos. A ver, miren. Ahí está el cuarto, miren. Ahí está Sarayu, miren. ¿Qué hace la baby? Estamos, chicos, les contamos que estamos en el piso 19. Yo no quería tan alto. Pero sí. Yo estaba solita. Sí. En el piso 19, miren. Aquí está el balcón. Ahí está la bahía de Iztapas y Huatanejo. Miren. Vamos a hacer un zoom. Ahí está la alberca. Ahí van unos. Ahí está la alberca. Ahí está, miren. Ahí está el área de juegos de los niños. Ahí están las rojas. Miren, chicos, llegan nuestras maletas. Están llegando las maletas, chicos. Chicos, miren la foto que tomé. Ay, ¿qué puse aquí? Listo. Ay, qué bonito. Te voy a subir para mi Instagram para que vean, ¿eh? ¿Va a ser famoso? Eso. Eh. Cuidado, porque se hace. Ahí van las maletas, chicos. Miren las maletas. Ya llegaron nuestras maletas. Y las faltan como dos todavía. Listo, creo que ya están todos los que pasan a vistas, ¿eh? Sí, creo que sí. Sí, son todos. Y aquí, chicos, ahorita nos vemos allá en las rojas. Seguimos con el vlog, porque este es un vlog del viaje de Iztapas y Guatabaco. Ok. Ahorita nos vemos. Vamos a bajar a comer ahorita. Y a lo mejor a la alberca. No, ya no fue a la alberca. Ya me quiero matar. Vamos a ir a la playa, chicos. Vamos a ponernos cómodos. Y a la alberca. Y ahorita regresamos. Nos regresamos. ¡Gracias! 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 Dale, Sarayú, dale, no, así dale, así dale ¡Gracias! Vamos a ver como se resbala ahí en un Sarayu, ahí está papá, para esperar a Sarayu chicos porque está todavía chiquita, no crean, toma agua, ahí van, ahí van, ahí van. Ay, nos va a tapar el papá, y se ha parado, miren qué padre está aquí el mamá. Y ahí se ven ahí, ahí vengan. Vamos a ver cuando saltan ahí, si no nos. Se nos ponen muy en frente, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué haces? Uy, está haciendo popis de arena, Yesli, ya estamos aquí en la playa, en la bahía, chicos. A ver, ya de aquí lo estás viendo, mira. Miren, aquí voy a hacer algo. Mira el popis. Ahí está el popis de arena de Yesli. Sarayu, ¿qué haces? Un pescadito. ¿Qué? ¿Un pescadito? A ver. Ah, el popis de arena. Órale. A ver, hizo este popis gigante y Yesli acá, miren. Sí. Miren con el popis grande y miren con el popis. Uy. Ay, Eguilandia. Voy a hacer muchos. A ver, los voy a aplastar. A ver, aplástalos. Lo hice con mucha paciencia. No, ¿cuándo vas a acabar? Pues nunca acabo con el otro. Está bien chido, chicos, chicas. Me gustó mucho. Háganlo. Porque cuando les dije que... Sí les dije, ¿no? Que... Que iba a hacer un truco con los popis. Ajá. Porque vi un video. Está bien padre. Háganlo, chicos. Me salió una mano. Miren, chicos, le salió una mano a Sarayu. Le salió esta mano. Ay, bebé. Voy a hacer muchos más, ¿quieren? Bueno, ya luego lo checamos. ¿Te gusta Ixtapa? Sí. Y tú, Sarayu, ¿qué haces? Castillo de arena. Castillo de arena. Muy bien. Pues así es el primer día en Ixtapa. Al rato hay que cenar y les enseñamos algo del show. Sí, al rato vamos a ir a la cena. Miren, ¿el sol dónde está, chicos? Todavía nos quedan como dos horas de sol. Vamos a caminar un rato. Miren qué bonito se ve. Ya se metió el sol, chicos. Y el mar. Me encanta el mar de Ixtapa. Miren. Fíjense que a mí me gusta más el mar de Ixtapa que el de Mazatlán o que el de Puerto Vallarta. A qué ver. A mí me gusta más a Chico. Pues vamos al mar. Sí, al mar aquí en Ixtapa, chicos. Porque en el mar la vida es más sabrosa. ¿Verdad, Sarayu? Sí. Qué bonitos hoteles. Sí. Y la arena. No pica la arena. En otras playas pica mucho la arena. Claro, estamos ahorita la de Cancú, ¿verdad? Pero... Seguimos caminando. Seguimos. Hasta el norte, chicos. Ok. Un parquito. ¿Qué ven? ¿Quién lo ven de ese barco? Un barco. Sí, eso lo ven, chicos. Vamos. Es un pedero. Chicos, miren. Allá están ustedes. Está calentita. Está bien rico. Está bacita. Está calentita. Sí, Sarayu. Vamos. Vamos a la cena. Nos vamos a la cena, chicos. Vemos. Chicos, estoy aquí en el hotel. Vine por unas cosas. Están Jessly, su mamá y Sarayu. Están allá abajo en la alberca. Aquí, miren. Vamos a darles una toma. ¿Dónde están? Mira. Allá están, miren. Allá están, miren. Allá están, acostadas. Ven. Ahí está el hotel enseguida. Ven. A ver si alcanzan a ver a Sarayu. Están, miren. Están, miren. Están, miren. Así es, chicos. Aquí en Ixtapa. Ok. Seguimos. Voy allá abajo y allá nos vemos. Y ya estamos aquí abajo. Ven, qué rápido. Pasamos. ¿Está Sarayu? ¿Viste la cámara? ¿Saludaste? Sarayu quiere volver a meter a la alberca. Sí. Chicos, aquí. Mmm. Aquí donde estamos está fresquísimo. Vean que está chido. El hotel está chido. Miren, de allá saludaron, chicos. Miren, de allá, por allá. De ahí, de ahí, miren. De ahí saludaron. Y ahora aquí. Seguimos. Y miren, les hablas a Sarayu. Ay, ay. ¿Qué pasó, qué pasó? El oso maloso. Ay, el oso maloso. ¿Y qué comiste? ¿Qué traes en la boca, Chetos? No pude. ¿Qué más? No pude, Kimmy, no pude. Juguito. Juguito, sí. Ok. Bueno, seguimos aquí. No pude. ¿Qué más? Divertiéndonos en Ixtapa. Pero, chicos. Pero, chicos. Pero, chicos. Pues vamos a caminar. Sí, más de ratito. Pero, chicos. Ya no quiero ir a caminar. Pues vamos a caminar. Sí, más de ratito. Vamos. Ay, yo quiero ir a caminar. Ya está caluroso. Unas tres de la tarde. Hombre, ya está el solazo. Ya es una tarde. Mira cómo está de quemada, Jenny. Sí, sigue de quemada. Me gusta este hotel porque ahí hay jueguitos. Y hay unos niños que se lastiman. O no sé. Pero se lastiman y les sale sangre. Y a él salva vidas. Y les ayudan. En otros no hay. Sí, ahí atienden de primeros auxilios a los niños que se golpean. Porque hay unos que juegan en el mar. Y también en el mar. Ok. Ok. Váyanse a un hotel que tenga primeros auxilios, chicos. Ahí en el área de niños. ¿Qué es ahí, Jessly? En Chiquiliques. Chiquiliques. A ver, enséñalos. A ver. Miren, chicos. Uno grandote. Les enseño el grandote. A ver. Agárralo. Para que vean que no le tienes miedo a los chiquiliques. Chicos, ¿se acuerdan que antes yo le tenía miedo? Pues ya no. Miran. Hola, chicos. Ahí. Ahí. Ahí suéltalo el grandote. Fíjense. Fíjense. Fíjense cómo se entierra, chicos. Ay. Me da cosquillas. Ahí suéltalo. Ahí suéltalo. Miren, chicos. La puesta del sol con Jessly. Se mete. Se mete. Se mete. Se mete. Se mete el sol. Se mete. 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 Se mete el sol, chicos. En Ixtapa. Se mete el sol, chicos. Mírate. No está tu papá. Ya se fue el sol. Miren. ¿Qué sientes, Jessly? Se mete padre. Ya mañana nos regresamos. A nuestra casa. Ok. Allá estamos, chicos. Por ahí está el cuarto de nosotros. Estas son puras suites. Puras casas. Puros departamentos. Este hotel. Así es. Sarayú. ¿Te has divertido hoy? Sí. Mucho. ¿Te bañas en las olas? Sí. Pues vamos en las olas. Ok. Pues esto fue el atardecer en Ixtapas y Guatanejo. Y ya nos vamos mañana al delfinario. Ah, sí. Ya nos vamos para la casa. Ya la extrañamos, chicos. Ya la extrañamos nuestra casa. Y siga el vlog. Todos modos. Miren, chicos. Ya nos vamos para nuestra casa. Ya estamos. Yo intento otra vez al delfinario. Ah, ya nos vamos al delfinario, sí es cierto. No me acordaba. Es que ya estoy pensando en mi casita. Miren, ahí están las maletas. Unas ya están listas. Ya nos estamos alistando para irnos, chicos. Sí, chicos. Se arayuna media tristona, Jessy, porque ya nos vamos. Pero le digo que vamos a regresar bien pronto allá. Ya vamos a estar viniendo seguidora. Sí, Jessy. Sí. ¿O no quieres venir ya? No, sí quiero venir. Voy a extrañar los jueguitos. Ay, pues sí. Y el mar. Y los jueguitos te van a extrañar, sí. ¿No vamos a la casa? No. ¿Vamos a ver a qué? No, no vamos a casita. Nada más vamos al delfinario. ¡Al delfinario! Sí. Miren, chicos. Hoy es nuestro último día ya. ¡Nos vamos! Ahí están las olas. Miren, ahí hay mucha gente bañándose. Y hay gente en la alberca. Son las 11 aproximadamente de la mañana. ¿Vas a Sarayú? Sí. Miren a Sarayú. Chicos, ¿no prendieron los jueguitos? No los han prendido. Al rato los prenden, los andan limpiando, miren. Ahí les andan dando mantenimiento y limpieza. Los jueguitos. Ok. Vámonos al delfinario, chicas. ¡Vamos! ¡Hola! Estamos viendo a los delfiles. ¡Sí! ¡Chame! ¡Chame! Mira, se llama Chame 1, miren. Ahorita se puso ahí, se puso así como así. Sí, pues. ¡Van a ver cómo le va! ¡Mira, mira, mira! ¡Chame! ¡Mira! Mira, ahí vamos. ¡Hola! 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 ¡Oh, miren! ¡Qué bonito! ¡Papi, cómpranos uno! ¿Un delfín? ¡Sí! ¡Pero de verdad! ¡Chame! 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 ¡Ah! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo se hace! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Está llorando! ¡No! ¡Así es como habla! ¡Chame! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No los puedo ver! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Ahí viene! ¡Sá barber! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Chicos... ¡Chicos! ¡Venme! ¡Ahuevas! Eh, mirá ahí un aswestas... ¡Uy qué padre! O chi妳... ¡Niño! ¡Qué diles, diles! ¡Chame! 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 ¿ sucks? Ahí la vuelta si viene. Chame, 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 chame. Allá está diciendo adiós uno, miren. Ese tiene la cabeza como blanquita. Chame, 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 chame. Chame, ven. Chicos, pero chicos. Chicos. ¿Te gustaron los delfines? Sí, pero chicos, pero chicos. Diles, chicos, próximamente voy a nadar con los delfines. Próximamente voy a nadar con los delfines. Para la próxima nos vamos a meter a los delfines. Sí, estamos entrando a la tienda de peluches a más delfines. Miren, miren. Mira, aquí está Chame. Chame, chame, chame. Hola. Adiós. Adiós. Mira, qué cerdito estoy. Ya le dio sueño a Chame. ¿Te gustó? Chame, chame. Y está bien bonito. Pero chicos, pero chicos. Pero chicos, pero chicos. Mira, mira, mira lo que va a hacer es aquel. Mira, la chocó. Qué bonito. Papi, quiero uno. Les vamos a comprar uno. ¿O de peluche? Pero de peluche. Pero de peluche. A ver a la mamá, ¿qué le pareció los delfines? Yo para la otra también me voy a meter a nadar con ellos. Mira, ahí anda. La sirena. Y anda Yegi buscando a Chame ahora por acá. Ahí está, pero ya se fue para allá. Ahí está arriba, mira. Ahí está. Ay, júrate cochinado. Se fue Chame. No lo alcanzamos. Nomás te dijo adiós. Aquí viene abajo, aquí viene abajo. Miren lo que grabó. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mira. Mira, veeeen. Ay, cool. Ok, vamos a ver los periquitos. Mira los periquitos. Mira, ve, mira, está allá. Mira, mira. Hola. ¿Las guatamayas? Hola. ¿Dónde están? Hola. Está viendo para arriba. Hola. Hola. Dijo, hola. 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 Mira, está ahí. Hola. 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 ¿Cómo estás? Hola. Hola. Estas hasta lo tienen aquí en el delfinario, chicos. Estas guatamayas. No, ma. Están bien grandes. Están grandes, ¿eh? Ok, pues ya vimos los delfines, ya vimos guacamayas. ¿Dónde te señalan los perichitos? Miren, nos dimos acercamiento a sus caritas. Sí, pues vamos a llevarnos un recuerdo y ahorita regresamos. Regresamos, nos vemos en el camino y ya vamos en el camino a casa. Ay, ya, ya, ya la extrañamos. Ok, nos vemos en un rato. Bye. Bye. A ver, ya compramos ahí los recuerditos. Miren, aquí están del... A ver, enseñen sus delfines. En el delfinario. Hicieron el mismo color, chicos. Para recordar este, para recordar el... Sarayu quiso el mismo color que ese de Yeslip. ¿Cómo se llama? Es, eh, Chame. Chame, ajá, para recordar a Chame. Miren, para recordar a Chame. Cada quien agarra uno grande y uno chiquito. Ajá. Ok, ya, a ver, quita este. Ese de chiquitos. Chiquitos, ya vimos tu... Quítalo, Sarayu, abrázalo a tu delfín. Abraza a tu delfín grandote. Ok, pues ya vamos a agarrar camino para la casa. Al fin. Ya la extrañamos. Ya vamos para allá. Ay, sí. Abraza a tu delfín.